Ley de Democratización de Medios La cadena de los jueces clarinistas Ley de Medios K, otro fallo en contra La Cámara Federal de Mendoza confirmó la suspensión de la ley en todo el país Se trata del primer pronunciamiento de segunda instancia El tribunal ratificó una cautelar de la jueza Pura Arrabal ¿Cómo le va Gabriel? Buen día ¿Qué tal Víctor Hugo? Buen día ¿Cuál es la presentación correcta? Entiendo que sigo siendo el presidente de la Autoridad Federal de Aplicación La Cámara ratificó lo que dijo la jueza en primera instancia De suspender su aplicación Debería aplicarse la ley de la dictadura, esto es lo paradójico Se cuestiona el trámite parlamentario, ni siquiera los artículos de fondo Para que se vuelva a aplicar la ley de la dictadura, el decreto ley de 1980 La ley fue votada en el Congreso después de esperar 26 años su tratamiento 148 votos en la Cámara de Diputados 44 contra 24 en la Cámara de Senadores Y tuvimos una ley de comunicaciones que superó descalificaciones terribles Originalmente, y antes que se conociese el texto, el grupo monopólico dictó un apotegma Hay que descalificar la ley diciendo que es la ley de Chávez Y la oposición salió a repetirla como loro Y además esto no es de este gobierno, es algo que se copió del estado chavista de Estados Unidos De una modificación de 1996 que hizo la FCC en relación con el fallo Prometeus El estado castrista de Gran Bretaña revisa las licencias cada año Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué piensa de la ley de medios que envió el gobierno y el Congreso? Y a lo mejor estamos copiando un poco a Chávez Hay que descalificar la ley diciendo que es la ley de Chávez Y la oposición salió a repetirla como loro Y a lo mejor estamos copiando un poco a Chávez Después dijeron que cada dos años había que revisar licencia, Víctor Hugo Resulta que todos los medios de comunicación van a estar asustados Porque el gobierno cada dos años te saca la licencia Básicamente, ¿en qué país democrático del mundo las licencias duran dos años? Primera pregunta concreta Después dijeron que cada dos años había que revisar licencia, Víctor Hugo Y se instaló ese tema como si fuera una verdad irrefutable Cuando jamás el texto de la ley abordaba algo parecido Sin embargo, se batió el parche durante días y días Los voceros de la oposición, que seguramente reciben instrucciones en la calle Tacuarí Después dijeron que era la ley de las telefónicas Dejar entrar las telefónicas en el negocio de la radio y la televisión Significará aplastar todas las posibilidades Después dijeron que era la ley de las telefónicas Bueno, y ahora, esa misma batalla larga, prolongada, dura Se tiene que dar en las instancias de la justicia Una justicia que dice que el trámite parlamentario Tiene algunas irregularidades Entonces vuelve a la ley manchada con sangre El decreto ley de Videla, Macera y Agosti De Argindegui y Martínez de Hoz Firmados en 1980 La jueza que tomó la decisión es una persona evidentemente cercana a esta forma de poder mediático Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ¿Lo sorprende? Una justicia que para extraer un ABN también se toma sus tiempos Y es funcional a los intereses de los poderosos, de los grupos poderosos Bueno, no es extraño que también tenga estas actitudes No, esto puede llegar a la Corte Suprema Ya vamos a ir a la Corte Nosotros apelamos directamente Y esto lo va a tratar la Corte Suprema ¿Cuándo lo van a hacer? Y ya mismo